Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Digo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a comer Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebecita, 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 bebecita Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es el salivato Si en ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Debes que eres mía Yo no comparto Y siempre te tomo todo Imposible es el salivato Si en ti me mato Y tu eres mío Yo no comparto Hasta la muerte hicimos pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y tu mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Y ya está en él Y ya está en él Yo sé que lo haces Desde mi mundo Y ya estáin Yo no te quiero Y ya está en él Y ya está en él Lo de nuestro No, 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 no No, 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 no